Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo Que tanto recortar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidarte de mil encantos Que mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió Que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto Olvidarte 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 me cuesta tanto Ahí está Bella de la Vega Ven, querida Bella, de este lado, por favor, con mucho cuidado Porque hay bastante humo y de pronto no se alcanza a ver los escalones Acompáñame de este lado, Bella Un momento muy, muy sensible para ti ¿Cómo te sientes, Bella? Me siento muy conmovida porque me pone en esta canción Perdón, me siento muy conmovida porque me pone en esta canción Y de pronto le evité como estaba yo en otro mundo Y estaba yo realmente viviendo con mi esposo, con mi mamá Que también la adoro, la amo y ella es parte de mi vida Y estaba, de pronto le evité, pues estaba pensando en esta canción De olvidarte y, uy, no, es muy difícil Porque me pone en esta canción precisamente cuando estoy cumpliendo Seis meses me decías Seis meses de que falleció mi esposo y precisamente hoy, hoy, hoy hace cuatro años Se comprometió conmigo, me dio un anillo de compromiso Pues es la única vez que he tenido un anillo de compromiso ¿Lo traes contigo? Y si lo traigo conmigo Y esta es una cuestión que a mí me sacó de onda O sea, perdón que de pronto se me fue un poquito la canción Pero estaba pensando en muchas cosas En no hacerlo mal, en tratar de hacerlo todo bien En pensar en mi esposo En pensar en mi mamá En pensar en que también he sufrido muchísimo En este reality dentro de lo que cabe Porque ciertamente de pronto escucho Y escucho muy fuerte mi voz Y digo, ay, qué fuerte, qué feo se oye Y empiezo a pensar en cómo le voy a hacer para que se me oiga mejor Empiezo a tratar de entender qué está pasando Y pasan miles de cosas por la cabeza Entonces, ahorita, pues quiero que entendamos Que estoy aprendiendo cada día Bueno, es complicado Y que te ganó la emoción Y eso es de humanos Muchísimo ¿Quieres escuchar tus críticas? Ay, no, ya no las quiero escuchar Ya mejor me voy No, no, no No, no Tú eres una mujer con mucho valor Y lo has demostrado Y sí, hay que escuchar Porque también hay cosas buenas Vamos a la zona de crítica Horacio, tú lanzaste un reto Una canción así para ella Sí, pero había otras más fáciles que esta Le pusieron la más difícil Porque es dificilísima para interpretar esta canción Perdón Que el señor Romano venga y la califique Ya que yo no soy un buen juez Que venga y la califique Yo no me considero capacitado de calificar esto Es que además te voy a decir una cosa Perdón que me meta Además de que es una canción sumamente difícil Este, o sea, no tenía idea Perdón, Bella, con todo respeto Sé que estás pasando un muy mal momento Pero no tenías idea de la métrica Ni la letra te la sabías O sea, para mí es lo peor que he visto en esta semana Perdón que lo diga Sí, sí, me sabía la letra Sí, me sabía la letra Pero de pronto empecé a pensar ¿Qué estaba pasando? Porque se oía tan fuerte mi voz Y como que empecé a pensar también Estoy cantando y mi esposo Estaba pensando Y de pronto cuando iba a entrar En el momento que tenía que entrar Se me pasó ese pedacito Eso fue lo que pasó Pero sí me sé la letra Me la sé perfecta Pero corazón fue toda la segunda parte de la canción Se te fue, ¿no? Es un pedacito Un pedacito es una línea, una palabra Se te fue todo el segundo Bueno, sí quería dejar como que pasar la estrofa Estaba con ganas de entrar ahí a rescatar Todo el mundo empezó a cantar para ayudarte Porque estabas en... A ver, ahí está el señor Romano A ver Sí, caray A ver, díganos qué le ponemos, señor Romano A usted Jorge Romano, te escuchamos Yo tengo que ser muy responsable con mi trabajo Horacio, yo no te puedo decir cuánto ponerle No, sí Sé que podría irme a ese... Ya que tú eres calificado por ti ¿Me permites hablar, Horacio? Sí, por supuesto Es respeto esto El hecho de que yo dé ahorita una calificación Por supuesto que podría estar sentado ahí Dando una crítica Y ayudando con una calificación La diferencia es que tú no podrías estar aquí Ayudando a dar un montaje Y diciéndole cómo hacerlo ¿Tú crees eso? Si tú sugeriste, Horacio Tú me subestimas Podría perfectamente hacerlo ¿Por qué me interrumpes? Porque me estás atacando Y tengo que poner un alto a eso Está bien Entonces, si no quieres cantar Califícala Si no quieres cantar la próxima semana Califícala Te invito a que la prepares tú la próxima semana No, 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 no Te digo una cosa Ya que yo soy verdaderamente Una porquería de juez Califícala tú Califícala tú En la vida te he dicho Que eres una porquería de juez Poco menos dijiste hace un momento Así que califícala tú ¿Cuánto le pondrías, Jorge? El voto secreto No hay voto secreto aquí Muy bien Escuchamos ahora a Mario Lafontaine Pues la verdad es que estuvo fatal Sí creo que el número fue Uno de los más desafortunados O el más desafortunado Cuando hablábamos de la canción de Ana Torroja Pues está ¡Ay, qué pesado, qué pesado! Que es una voz pequeñita Maquillaje Pero te pusieron la canción más complicada Y la que requiere mayor trabajo vocal Y pues fue un desastre Denisha Querida Bella Sabes que admiro tu fortaleza Y tus ganas de seguir preparándote Hoy fue un mal día Hoy fue un mal día No hubo concentración para empezar Yo sé que a veces podemos tener muchas cosas en la cabeza Que nos juegan en contra Pero cuando estamos en el escenario Eso se tiene que hacer a un lado Y tienes que dar todo lo que preparaste en ese momento Fue un día desafortunado, Bella Tengo que ser Sí, porque ayer Yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Pero bueno, no es justificación ni nada de eso Solamente Pues como que quisiera volverla a cantar Para enseñar que la puedo hacer mejor ¿La puedo volver a cantar? ¿La quieres cantar este día otra vez? No, perdón, no ¿La puedo volver a cantar? No, no, no ¿Por qué no? O sea, concesiones O sea, el programa de las concesiones Es una vez y punto Bueno, ella lo está diciendo, Horacio Es válido que ella también se exprese ¿Está bien? Serge, pero vamos a entrar en la dinámica De apoyarla y ayudarla en situaciones complicadas Ya se le regalaron dos puntos de Mariano ¿No? Y ayer la ayudamos Ayer y hoy Entonces es injusto para los demás que están compitiendo Y también está en juego nuestra credibilidad, perdón Mira, yo sugiero esto Vamos ahora a las calificaciones Perdón, pero sí Esas calificaciones van a ser de esta presentación Si la cabina me indica que más adelante repite el número Ella será fuera de calificación ¿Estamos de acuerdo? Tu calificación, Denisha Bella, yo sé lo que te costó el día de hoy pararte en ese escenario Yo sé por lo que estás pasando Además, déjame decirte algo, una cosa nada más Sí, dime Antes de esto, había yo cantado Iba sola por la calle Cuando vino de pronto un apagón Vale más que yo me calle La aventura que a mí me... Y luego el señor... ¡Eso! Y luego me dice Es que Bella lo hizo fatal Pues sí me siento mal Me siento mal O sea, tengo ganas de... Whatever tomorrow Bella, mi calificación el día de hoy para ti es un seis Gracias, Denisha Seis Mario Lafontaine También seis Carla Díaz Es que... O sea... Híjole No, no, o sea... De veras... De veras es... Vamos a hacer una cosa, Carla y yo Te vamos a hacer una calificación por lo menos para que te ayude Para que el público decida Si no va a estar demasiado abajo Pero esto fue horrendo Yo sé que a lo mejor me va a poner cero Porque definitivamente estaba pensando en otras cosas O sea, definitivamente sí me desconcentré No nos importa Eso sí Ya, Bella, por favor Sí, maestra, me desconcentré Escuchemos lo que te quieren decir Te vamos a dar unas calificaciones para que el público decida Si te quedas, te vas Es lo más que podemos hacer por ti Y se acabó Ok, voy Por ayudarte, Bella Te voy a dar un siete Gracias, maestra Y yo por última vez no te vuelvo a ayudar Esto es para que el público decida Porque merecerías un menos cero casi Te voy a dar un cinco Gracias Ahí están las calificaciones Bella Comprendo por lo que estás pasando Te agradezco tu fortaleza Estar aquí Y ser tan profesional como lo has demostrado para la producción Y con eso me quiero quedar siempre de ti Gracias Muchas gracias Gracias, gracias a todos Gracias Hay veces que se van las cosas de las manos Perdón Y pues sí pido O sea, ojalá que me perdonen De haber Estaba yo practicando y practicando Y después a la mera hora Todo se me viene a la cabeza Una cosa fue un traspié Perdón Creo que Creo que no debía haber hecho esto Pero ojalá que me deje morir